Tu distancia es mi derecho, así se denomina la campaña con la que la Policía Nacional acantonada en la provincia de El Oro empezó a socializar con la ciudadanía de la capital bananera del mundo. El mensaje es mantener los dos metros establecidos. Es muy importante que nuestros ciudadanos conozcan de que deben mantener un espacio de dos metros para evitar el contagio y la utilización del equipo de protección personal que es básico. La ejecución se dio en sectores estratégicos como centros comerciales, supermercados, agencias bancarias y farmacias. El objetivo es que la ciudadanía haga conciencia y aprenda a protegerse de esta manera. Muchos de nuestros hábitos de vida tienen que cambiar. Por ejemplo, el hecho de mantener la distancia entre personas, eso debe cambiar, al menos mientras esto se mantenga. El hecho de cuando usted ingresa a su casa, lo primero que tiene que hacer es llegar a lavarse las manos y a retirarse las cosas que más estuvieron expuestas probablemente y luego saludar a su familia. Aparte del distanciamiento, también se les dicta charlas mientras esperan en las largas columnas. Así el mensaje llega a más personas que luego lo transmiten a sus familiares. Y ese es nuestro interés, justamente que nuestros ciudadanos dentro de esta situación apretan a convivir, pero también vayan entendiendo cuál es su función como ciudadano desde el punto de vista de la responsabilidad. Según el jefe de policía, la ciudadanía debe aprender a convivir con el problema de la pandemia, ya que esto seguirá persistiendo y por ende no se irá fácilmente. Pero depende de nuestra cultura a través de las normas establecidas, el permitir que permanezca para siempre. Richard Ceballos, Noticiero TV Oro.